Santiago, nos situamos sobre una de las motas que hace a su vez de camino para entrar a las fincas y aseguran que esta mota antes era más alta. La mota estaba normalmente más o menos a esta altura. La rebajaron y este era el campo mío. Antes usted entraba a su campo por encima de esta mota. Y ahora entra a su campo por aquí, por esta mota que le han abierto. Exacto. Por donde ha rebajado el río, hace la entrada al río, pues por ahí salimos ahora, claro. ¿Y desde entonces es cuando han empezado los problemas para usted? Los problemas han empezado desde que rebajaron la mota. Llevamos tres años, nosotros no cogemos nada de producción del campo porque lo destroza el río, porque apenas vienen 800, 1000 metros cúbicos, rompe la mota. Con 1000 metros cúbicos, 1100, destroza todo. ¿Todas estas piedras que vemos aquí son arrasadas del río? Exactamente, todas las piedras, además de arrasar el cultivo, porque al entrar el agua de frente, que antes lo cogía, decimos aquí siempre de revésculas, cuando entra para abajo el agua entra muy tranquila. Y se han hundado toda la vida cuando han venido ríadas grandes. Pero ahora, desde que rebajaron la mota, pues nos hacen estos chanchullos. Santiago, este es su campo y ya no lo cultiva. Lo tuvimos trigo y resulta que lo perdió al entrar para aquí de frente el agua, arrasa el cultivo. Y al ser una ordinaria, porque ahora no lo arrasa con una ordinaria, seguro que el 20% es de franquicia. Santiago, este es otro trozo de la finca en la que también te entran las gravas del río. Exactamente, hace lo mismo que allí, en cuanto rebasa la mota, mete las gravas hasta allá. Porque el agua salta por aquí, que no se ve el río, pero está detrás de los árboles, y ya las gravas, y todo este terreno que tienes con gravas tampoco lo puedes utilizar. Tampoco se puede utilizar. Lo que se reclama es que hay equilibrio de riberas, que en este lado, en la margen derecha, en el boquiñene y se quitó la mota, fruto de quitarse la mota, aquí se aprecian los daños, que cada vez que viene una pequeña riada y mete en la grava a los campos. Y al otro lado, no solo no se quitó, sino que se reforzó. Y al final, el agua se acerca cada vez más al pueblo. O sea, no solamente afecta a los pueblos, a los campos, también cada vez el agua está más cerca del pueblo. Alfonso, este es uno de los pocos cultivos que podéis poner aquí en esta finca porque se os inunda. Sí, claro, estos son cultivos de verano que se pueden poner a partir de abril o mayo para poder tener este recurso, para poder aprovechar este vergel. ¿Cuántas veces se os ha inundado esta finca? Pues todos los años. Todos los años tenemos inundación. Y se tendrá que recoger ahora antes de diciembre, por si acaso viene otra riada. El problema de estas inundaciones aquí en la finca es debido a que se ha roto parte del dique de contención del Ebro. No, es debido a eso y debido a esa isla que tenemos salvaje que empuja el agua hacia aquí y es cuando penetra la filtración con más agresividad. Ahora con mil o mil doscientos aquí metros por segundo, aquí empezamos ya a temblar. Alfonso, ¿cree usted que si repararan este dique de contención se solucionaría el problema? Hombre, se iría solucionando el problema, pero uno de los problemas que tenemos que solucionar aparte de darle al dique de contención es quitar la isla salvaje, porque si no volveremos otra vez a romperse el dique. Alfonso, ¿esta mota desde cuándo está rota? Bueno, pues esta es la última riada, la riada del 2018. Se ha denunciado, está denunciada y aquí las actuaciones aún no han llegado. La Confederación Hidrográfica del Ebro nos ha explicado que dentro del proyecto Ebro Resilience está incluido este tipo de afecciones. Que tienen que mantener los diques y defensas de toda la cuenca del Ebro. ¿Pero ustedes consideran que es un plazo demasiado largo? Hombre, total, es que al 2030, de la manera que tenemos hoy el río, 2030, todo esto está desapareciendo.